¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenidos. Necesariamente tenemos que hablar del Frente Amplio y de Revolución Democrática. ¿Por qué el Frente Amplio? Porque como que está estructurando en estos instantes cierta oposición. Y en segundo lugar porque el pilar fundamental del Frente Amplio es Revolución Democrática. Y nada mejor que hablar de Revolución Democrática con el tribunado Renato Gariz porque se acaba de ir. Entonces tiene cierta distancia. Porque cuando uno se va se aleja. Primero le vamos a preguntar por qué se fue. Y en segundo lugar, ¿cómo analiza hoy Revolución Democrática? ¿Cómo está? Tomás, un gusto estar acá. Hola Renato. ¿Por qué la renuncia? Fue una decisión difícil que durante meses la conversé con mis más cercanos, con la gente en el Congreso, con los territorios que me toca representar. Y por un lado, Tomás, creo que lo que ocurrió en la elección interna de Revolución Democrática es algo que no puede repetirse nunca más. Que es un intento sin autoimagen de jera parada. Que lo comanda el senador La Torre junto con el diputado Jackson saliendo en los medios de comunicación a decir que el resto de la coalición no confía en ella. Como si hubieran hecho una encuesta, un focus group preguntándole militante por militante. Eso no puede ser. En segundo lugar, una elección que pese a que nos sacamos los ojos por la prensa, concita solamente el 8% de los votos dentro del partido. Es decir, de 43.000 militantes votan cerca de 3.500. Lo que es, creo yo, muy deficitario. Eso es lo que le critican a los partidos tradicionales. Así es. Y por eso yo planteo durante el verano, en febrero, en varias instancias, que tiene que haber un refichaje. Que el partido no puede quedarse con un porcentaje tan bajo de participación, que esto va a ir bajando en el tiempo incluso más. Y que no puede haber un padrón que esté sobreestimado en casi 40.000 personas. ¿Qué pasa en el Frente Amplio entonces? ¿Por qué tan mala convocatoria? A ver, yo creo que... A ver, perdón, perdón. Antes de eso, tuvieron todas las facilidades para votar. Por internet, etcétera, etcétera. Un montón de tiempo para votar. O sea, aquí no hay ninguna excusa, ¿no es cierto? Y es gente que en general, según los estudios electorales, participa. O sea, la gente de RD, la gente de Frente Amplio, participa en los procesos electorales. Aquí yo creo que hubo un castigo, por un lado, de gente que ya no se siente representada por la manera en que RD se ha estructurado. Y en segundo lugar, un déficit del partido internamente, que no activó nunca a estos militantes. Y que ocho, nueve meses después, un año y medio después de haberle pedido la firma a esa gente, llegó a tocarle la puerta y decirle, oiga, voté por mí en la interna. Y eso es inconducente para cualquier efecto democrático. Entonces, lo que yo dije era muy... Básicamente lo siguiente, que es que si nosotros criticamos la falta de participación de otros partidos, y esos otros partidos, bien o mal, por la Comisión Engel, se reficharon, lo que habría que hacer es un refichaje de RD. ¿Y qué contestaron? Que no. ¿Y por qué? Porque creo que los costos para quienes ganaron en la interna son más altos de hacer un refichaje que no hacerlo. Pero creo yo que esto es un disparo en los pies, diferido en el tiempo, digamos, darse un disparo en el pie el próximo año, el subsiguiente, el subsiguiente. ¿Hay demasiada táctica en Revolución Democrática? ¿El cálculo chico? ¿Ver qué nos conviene en el día a día? ¿O sea, una especie de existencialismo político? No puede ejercer el cargo porque se le quita por una ley de cuotas que supuestamente está diseñada para apoyar a las mujeres. Entonces llegamos al absurdo de que las reglas para apoyar a las mujeres terminan perjudicando a una mujer dentro del partido. Este tipo de absurdos, Tomás, es lo que conduce a que el partido se quede como una cáscara. A ver, después de la renuncia, tú has dicho, Renato, que te van a tratar como una especie de loco, como alguien que está fuera del sistema, alguien medio rayado. Pero, ¿por qué piensas eso? ¿Los conoces tanto? ¿Cómo te van a tratar así? Compañero de bancada. Se conocen hace mucho tiempo, incluso de la escuela de derechos. Yo creo, Tomás, que hay una tendencia al canibalismo y a la purga, que recuerda a la peor izquierda del siglo XX. Pero eso es el estalinismo. Sí, pero, o sea, métodos quizás no es el gulag, no es la muerte, no es la tortura. No, pero es la descalificación. Es la descalificación, sobre todo moral. Yo creo que lo que ocurrió con Alberto Mayor en el año 2017, donde se le trata poco menos que de agresor de mujeres por enviarnos audio, que a mí tampoco me gustaron, pero no hay que hacer la laraca de convertir a Mayor en un victimario. Luego lo que se hace con Javier a Parada dos veces, porque le pasan un parte y una vez se la baja de su candidatura, se la maltrata públicamente. En los chats del partido, Tomás, que hay 90, 100 personas por chat, se hablaba de que era alcohólica, de que era enferma, de que era drogadicta. Y luego lo que ha ocurrido desde la elección para acá, desde que Catarina Pérez gana la elección, creo yo que ha sido una especie de purga moral discursiva de decir, mire, hay unos que estamos en lo correcto, en lo cierto, en el orden, y hay otros que están básicamente dando la hora. Y creo yo que esa caracterización permanente de decir, desde arriba de un cajón de manzana, de decir, usted es moral, usted es inmoral, porque me ha criticado a mí, yo creo que es una mala forma de hacer política y nos acerca demasiado a los viejos estilos de la concertación, a los viejos estilos que nosotros rechazamos. Pero la concertación nunca ha dicho, este es moral, esto es inmoral. Tampoco podía decirlo mucho, digámoslo. Pero sí, los jóvenes del Frente Amplio, Revolución Democrática, que no tienen gran historia personal, es fácil decir, porque no tienen historia, por lo tanto decir, estos son los malos. Pero esa división entre malos y buenos, resulta que se está rompiendo, porque están llegando a acuerdos con la ex concertación, y resulta que habían dicho que nunca habían llegado a acuerdos. ¿Cómo se entiende toda esta voltereta? Bueno, es parte de lo que yo critico, yo creo que, sobre todo desde la bancada Revolución Democrática, en aquel espacio que yo habitaba todos los días, había una especie de giro especulativo, según cómo venía el viento cada semana, buscando la tesis política para acomodarse. Hubo semanas en que estábamos en la tesis política de la gobernabilidad, de decir, nosotros somos capaces de gobernar, y había tesis política de otras semanas donde era plenamente la impugnación contra el régimen. Y en esa ida y venida, hemos cometido, creo, el error táctico, estratégico fundamental, estos últimos tres meses, primero, de votar la mesa con el resto de la oposición, votar el mantel, tirar la mesa, votar los platos, y después llegar en marzo y decirle, no, no, tíos de la ADC, no se enojen, vamos a colocar de nuevo el mantel, vamos a colocar de nuevo los platos, y por favor no se enojen con nosotros. Yo creo que si íbamos a tomar la decisión de romper ese acuerdo, había que llegar hasta el final con esa decisión. Yo creo que la voltereta es lo que nos deja muy mal ante nuestra base política, sobre todo. Cuando estamos en el Congreso, andan en Valparaíso en la noche, llegan pasados a copetes. Sí, es una exageración mía, creo yo. Pero, ¿mucha fiesta o no? A ver, mi punto político es el siguiente, no quiero maltratar a nadie ni apuntar con el dedo a nadie, lo que estoy diciendo es, hay un uso en nuestra generación millennial de tender a llevarse las decisiones para la casa. ¿Cómo eso? De espacios informales, espacios de cohabitación, por ejemplo, que tienen todo el derecho a vivir diputados juntos, por ejemplo, la diputada Pérez, que va a ser la actual presidenta, vive con el diputado Jackson en Valparaíso, por ejemplo. ¿Y en Santiago Jackson vive con? Con el Checopar, que es el antiguo presidente. A mí eso en principio no me molesta, cada cual está en su derecho. Lo que sí me molesta es la privatización de las decisiones, es decir, que quien está más cerca al diputado Jackson en el día a día le va mejor y quien está más lejos del diputado Jackson le va peor. Entonces, cuando el diputado Jackson se transforma en una especie de árbol que le da sombra a algunos de sus amigos, a algunos de sus cercanos, y en un detractor de quienes rechazamos esta manera de hacer política, digamos, se genera un sisma que básicamente tiene que ver con la mala administración de la revolución democrática, que tiene los pagos suspendidos del CERVEL, que participa el 8% de la gente. ¿Por qué no son capaces incluso de llevar las cuentas claras? Bueno, es la crítica que le ha hecho a Rodrigo Checopar durante ya 8 o 10 meses. Pero es lo que le critican a los partidos de la nueva mayoría, a los partidos tradicionales en general. Bueno, es parte de las razones por las cuales yo me he ido al partido de Tomás, porque durante meses y meses y meses hemos pedido a los parlamentarios una rendición de cuentas financieras, son muy escuetas por un lado y son muy confusas por el otro. A ver, ¿pero hay cosas raras? ¿Manejos raros? No, yo creo que nadie se está viendo para la casa, pero sí creo que hay culpa grave. Creo que es culpa grave en la mala administración. Se eligió culpar por parte de Checopar a una sola persona, que era la ex tesorera, Dominica Hermosilla. Ella prácticamente es obligada a renunciar al partido, Tomás, porque la denuncian en el tribunal interno del partido, y nadie más se hace responsable. Hay un grupo de jóvenes que salieron de las facultades, que hicieron, que estuvieron en el movimiento estudiantil, y que de un momento a otro ganan mucha plata. Están en el porcentaje arriba de los ricos chilenos a esta altura por sus ingresos. Sin duda. Tienen asesores, tienen choferes, tienen autos, tienen una vida, tú dices, burguesa, elitista, oligarca. ¿En eso se ha transformado Revolución Democrática? Yo pienso que hay un espíritu creciente de meterse en la fronda política. Es decir, aquello que nosotros rechazábamos, convertirnos en parte de esa fronda y ser aceptados en las mesas. Porque tienen dinero. Hoy día tienen dinero. Y poder. Yo creo que el dinero y el poder es una mala combinación. Por ejemplo, yo creo que es básico que los diputados del Frente Amplio estemos todos en FONASA. Me parece básico, evidente. ¿Y dónde están? Muchos de ellos están en ISAPRE. Que estemos, por ejemplo, en el transporte público. Que no matriculemos a nuestro hijo, a las niñas en el Villamaría, o a los niños en el Grange, o en el San George. Porque eso es lo que quiere la élite. Consumirlo en esas redes. Me parece que es básico resistir hasta cierto punto a este canto de sirena de la élite, esto más. Pero este es el camino express al red set, entonces. Lo que tanto criticaban. El llamado red set, ¿no? Sí. Pamela Gile ha acuñado un término que yo creo que es muy conveniente para esta época, que es la izquierda boutique. Es decir, de un pequeño grupo que le habla a un grupo de electores muy consolidado, muy convencido de lo que nosotros decimos, pero que a las grandes mayorías no le hace sentido. Y creo que esa distancia entre los convencidos con el Frente Amplio y aquellos que nos faltan para ganar, se está creando una brecha tan grande, una zanja tan grande, que cuando llegue el momento de ganar la elección presidencial, que yo creo que tenemos una oportunidad cierta de ganarla, va a ser imposible saltar esa valla, porque no estas prácticas políticas, que creo yo oligarcas, en cierta manera, hedonistas, en cierta manera, nos alejan del chileno común, que la pasa mal con Fonasa, que tiene su hijo en colegios municipales, que paga las deudas, que está sobreendeudado. Y con eso el Frente Amplio creo que ha sigo desconectando, Tomás, ha sigo desconectando el espíritu inicial. O sea, no les van a creer. Creo yo que hemos perdido verosimilitud respecto de nuestro testimonio político. Y por eso me parece tan importante volver a insistir, que nosotros estamos dentro del sistema, pero luchando por cambiar el sistema. ¿Están perdiendo la virginidad política? Es una manera de decirlo. Política estoy hablando. Es una manera de decirlo. La historia comienza con nosotros, da la impresión. Sí. Y por lo tanto el desconocimiento de lo que ha ocurrido, valorar algunas cosas de la historia, criticar otras, pero al final alguien hizo lo que hay. Tampoco todo es horrible, todo es malo, algo hay. Correcto. ¿Eso es lo que les falta? ¿Algún cierto sentido de humildad? Es que la humildad en la política viene dada por la experiencia y la derrota. A nosotros lo que nos hace falta es pasar por el gobierno, pasar por instancias de gobierno reales. Yo creo que la actitud realista y humilde que tiene Char, por ejemplo, tiene que ver con esto, con que Char está todo el día viendo lo difícil que es gobernar. Para nosotros se nos hace muy fácil desde el Parlamento, desde un asiento en el Parlamento, creer que desde la moneda o de algún lugar de poder se hace un escrito y se termina el asunto. Y eso tiene que ver también porque, malamente creo yo, desde el Frente Amplio hay voces que se han sumado a la camotera contra Michelle Bachelet, que me parece a mí algo desproporcionado por un lado, y en segundo lugar, fuera de toda táctica y estrategia. O sea, si el Frente Amplio critica a Michelle Bachelet, cuando nosotros queremos ir un poco más allá de lo que fue Michelle Bachelet, es que hemos perdido el norte, ¿verdad? Y a veces por agradarle al gobierno, por agradarle a Isabel Pla, estamos dispuestos a criticar a Michelle Bachelet, y creo que es un muy mal negocio. Ahora, ¿es un problema de negocio o un problema de convicciones? A ver, yo creo que el parlamentario en general, la bancada en general, como está en el día a día, ¿no?, en esta transaca que es la política diaria en Valparaíso, uno tiende a perder de vista el horizonte y el mediano y largo plazo, ¿no? Aquí un poco es lo que nos está pasando. Y en ese mediano y largo plazo, lo que aparece con claridad es que nosotros vamos a tener que decidir, Tomás, decidir si queremos ser una alternativa de gobierno para darle gobierno a Chile, con todo lo que eso implica, bueno y malo, o si queremos ser un testimonio en el Parlamento. Son dos caminos aceptables, realistas, ambos, pero hay que decidir, ¿no? Se puede ser testimonio y alternativa de gobierno al mismo tiempo. ¿Son buenos legisladores en la Revolución Democrática? Yo creo que podríamos ser mucho mejores. ¿Son buenos? Podríamos ser mucho mejores en el sentido de que hay otras bancadas que funcionan mejor. ¿Estudian? Estudian, el estudio en serio. Me gustaría que estudiéramos más. Es una respuesta políticamente muy correcta. Por ejemplo... Aquí esta entrevista no es, no es de correcciones. ¿Estudian en serio? Le coloco un ejemplo. En las pensiones. El debate de las pensiones no solo se trata de mejores pensiones para los chilenos, se trata, por ejemplo, de que la AFP transan la plata en la Bolsa de Comercio. Si nadie habla de la Bolsa de Comercio, si nadie se estudia la manera en la cual funciona la Bolsa de Comercio, no tiene sentido hablar de las pensiones, a mi juicio. Me gustaría a mí que los diputados que son voceros en temas de AFP hablaran sobre la Bolsa de Comercio. Me gustaría. Creo que lo hacen, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Creo que no han estudiado a cabalidad qué es lo que significa el sistema financiero chileno. Escuché voces en Revolución Democrática que estaban felices personas de la renuncia. Felices. Nos sacamos un cacho de encima. Sí. Y sin embargo, tú has dicho que tú eres un gran aporte y sin ti el asunto decae. Volvemos en un instante. El diputado Renato Garín nos acompaña esta noche. Renato, vi, escuché gente que estaba feliz con la renuncia. O sea, ellos en realidad querían que te fueras y les diste el clavo, les diste tan felices. Era lo que querían. Entonces, a lo mejor fuiste un tonto útil para ello. Puede ser. Los últimos meses, los últimos 10, 15 meses han sido muy difíciles y han habido cosas que nos han distanciado mucho en la interna. Creo yo que después de los múltiples episodios de Palma Salamanca, esto se profundizó. Y era más fácil apuntarme a mí. Perdón, para que entiendan. ¿No es cierto? La reunión de Maite Orsini y Gabriel Boric con Palma Salamanca en París. Y lo que siguió a eso después, porque después de esa reunión, Tomás, en el Congreso hubo una serie de conversaciones entre nosotros, con la UDI, con la gente de la derecha, para tratar de salir de este puzzle en el que habíamos entrado solos nosotros. Y la diputada Orsini después creo yo que comete la irresponsabilidad y el descriterio de decir en un programa de radio que Palma Salamanca no era culpable del asesinato de Guzmán, siendo que el mismo Palma Salamanca no lo niega. Y eso creo yo que reabre la herida y demuestra, creo yo, lo más peligroso de este juego, que es que puede estarse dando un win-win entre voceros de un alma de izquierda, digamos, con los voceros de ultraderecha. Entonces, un win-win entre Maite Orsini y José Antonio Kast. Creo yo que solamente gana José Antonio Kast. No ganamos nosotros, no gana el Frente Amplio. Y junto con eso, Tomás, yo creo que dentro de los partidos políticos, Revolución Democrática fue tomando estas malas prácticas, entre comillas, que son las luchas encarnizadas por el poder dentro. Y creo yo que las críticas a Rodrigo Echecopar por su mal manejo, creo que son críticas objetivas, que efectivamente hay un mal manejo financiero-administrativo del partido. Rodrigo lo malinterpretó y lo convirtió en lucho personal. Entonces, todos aquellos que criticaban a Echecopar pasaban a ser enemigos de Echecopar y por ende enemigos de Jackson. Y creo que ese razonamiento bélico, un tanto agresivo, va contaminando el partido, ¿verdad? Y termina convirtiéndome a mí en un enemigo público, prácticamente de ellos, que nunca he querido serlo. ¿Te sintiste discriminado por ser de milipilla? No lo diría así, sin embargo, creo que... ¿Cómo lo dirías? Yo creo que hay una especie como de grupo, una pequeña élite, digamos, Revolución Democrática, que se conocen hace mucho tiempo en la Universidad Católica, que tienen proyectos juntos hace mucho rato, y que es muy difícil ingresar a ese club de pertenencias, ese club de confianza. Y todo aquel que viene de fuera, o del otro lado del río, en mi caso, que vengo de la Chile, es muy difícil acoplarse a ese mundo. Y creo que, al menos en mi experiencia, buena parte de los conflictos que teníamos, tienen que ver con la cierta complicidad que había entre ellos, con la falta de complicidad que había hace mí y el resto, ¿no? Yo creo que yo soy solo único, pero a Pablo Vidal, por ejemplo, también le pasa un poco lo mismo. Yo creo que todos aquellos dirigentes que están lejos del grupo fundacional, están un tanto distanciados del Eche. Esto se lo contaste al Mercurio. Yo percibí desde un comienzo que a él le faltaba formación en humanidades, que él era más intuición que formación. Porque es ingeniero y tiene una distancia con la intelectualidad. No nos hicimos amigos, pero comenzó una buena onda. Empezamos a vernos en carretes, empezaron los joteos por las minas. A mí me encantaría que él, Giorgio, Giorgio Jackson, mostrara sus patologías. ¿No se le cae el pelo porque sí? Interesante, ¿no? O sea, provocador. No, no, no. Hablemos en serio. Las patologías. Cuando uno le dice a otra persona que es loco, cuando durante meses yo he tenido que defenderme en la prensa por supuestamente tener depresión bipolar, ser narciso, ser esquizofrénico, ser paranoico, que son todos estos adjetivos que a mí me colocan. ¿Quién? El grupo Jackson. El grupo Jackson. ¿El mismo Jackson? A mí me ha dicho cosas bastante agresivas el diputado Jackson. ¿Cuál es? A ver, ¿que soy estalinista, por ejemplo. Ya, pero eso es una crítica política. Los otros son otras críticas. Loco, esquizofrénico. El eje de la psicología, digamos, que se tomó el debate dentro de nosotros. Y lo que yo digo es algo muy simple. Si usted me quiere catalogar a loco a mí por decir que el 8% de participación es muy poco, que los pagos están suspendidos del CERVEL, que tenemos un desorden interno importante, que el Frente Amplio se está achicando, y usted me dice loco a mí, yo le digo, bueno, mostremos todas las patologías delante de la gente. Yo he contado que duermo poco, por ejemplo, como el 51% de los chilenos. No, pero que hay un trastorno de sueño, ¿no es cierto? Sí, lo estoy tratándomelo. El diputado Boric ha dicho que tiene TOC. Bueno, que el diputado Jackson haga lo propio y díganos qué síntomas tiene, de qué padece. ¿Qué síntomas? A ver, yo creo que la manera en la cual los políticos chilenos nos tratamos de locos mutuamente, porque esto ha ido escalando. Esto es común. Debería ser una práctica que los diputados, los senadores, y el presidente, coloquemos delante de la opinión pública qué padecimientos tenemos. Creo que es lo más justo. Porque si no, Tomás, estamos llenos de licencias médicas en el Congreso. ¿Y licencias médicas de qué? ¿Qué tienen esos parlamentarios que no van al Congreso con licencias médicas? Es curioso. Entonces, cuando uno cuenta y dice, ¿sabes qué? Yo duermo poco, tengo tratado en el sueño, a veces duermo tres, cuatro horas. Me lo estoy tratando, creo que es un tema serio de los chilenos. Bueno, hagámoslo todos también, pues. Renato, sientes rabia a veces porque tú fuiste acusado de agredir a una asesora de Catalina Pérez, que es actual presidenta de Revolución Democrática, un asesor. ¿Por qué no lo saludaba? Se acercó, en fin, te pidió explicaciones. Y después hubo doce denuncias de doce personas del CORE, de Revolución Democrática. ¿Tú eres violento? Yo no creo ser violento. ¿Y qué pasó ahí? Tuvimos discusiones, en primer lugar. ¿Hubo un empujón o algo? No, nada. Esa fue la acusación. No han podido probar nada. De hecho, llevamos cuatro o cinco meses en la Comisión de Ética, donde básicamente el caso está muerto, porque no hay ningún antecedente que permita condenarme. ¿Hubo cámaras del Congreso? ¿Hay cámaras ahí? Hay una cámara, pero que no testigo a nada. Entonces, es muy complejo. La vieron. Para la Comisión de Ética es muy complejo decidir. Ahora, lo que hay de fondo, Tomás, es que hay una tendencia, particularmente en Revolución Democrática, a que cada vez que ocurra un hecho, una discusión, hay que tratar de violento, de inmoral o de agresivo a quien haga la crítica. Yo no creo haber sido violento con ninguna de las tres personas que presentan estas denuncias, y además los momentos en los cuales presentan estas denuncias es muy sintomático. El asesor de Catalina Pérez presenta esta acusación cuando comienza la campaña presidencial de Catalina Pérez dentro del partido. Todo el trajín del caso se desarrolla mientras estamos en campaña, donde Catalina aprovecha de victimizarse, supuestamente siendo agredida por mí, que no he dicho una palabra que la ofenda. ¿Eres enojón? Sí. ¿Y violentamente enojón en términos verbales? No creo serlo. No creo serlo. ¿Descalificador? No. Lo que hay presencial en el Congreso es que los decibeles, el enojo y la descalificación están en la orden del día y trato de alejarme de eso. ¿Tú crees que los demás son inferiores a ti? No. Lo que tú has dicho, con mí pierden tanto, ¿por qué me voy? A ver, lo que he dicho no es que sea, por así decirlo, la monedita de oro, sino que me he dedicado al trabajo de la bancada, del punto de vista legislativo, del plano legislativo, creo yo como ningún otro lo ha hecho. Y me he preocupado desde las acusaciones constitucionales hasta las indicaciones diarias que hay que ganar. Y llega un punto donde uno dice, bueno, ¿para qué sigo haciendo esto si el foco no está puesto en esto? Un ejemplo, la acusación constitucional contra Santelice, que dimos ganarla. Teníamos los momentos de nuestro lado para ganarla. Se pierde porque se filtra desde dentro de nosotros mismos la acusación al diario La Tercera, antes de que la conozca la oposición. Te acusaron a haberte juntado con Santelice en alguna oportunidad. Así es, y me junté con Santelice, efectivamente. Te acusaron de que no debías haberlo hecho. Y eso yo no logro comprenderlo. O sea, volvemos al ejemplo. ¿Por qué es más grave que un diputado se junte con un ministro de Estado a que una parlamentaria niegue un crimen de Estado? Es más, a ver, menos cerrada la derecha. Y te hago esta pregunta, porque tú fuiste asesor en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera 1. Y sin embargo, tú explicitaste que no eras del gobierno. Así es. Incluso que habías votado por Marco Enrique Bominami. Así es. Que también me critican por eso. Está bien. Pero eso, por ejemplo, lo habría hecho Bachelet. Que alguien le hubiese dicho, yo no voté por usted y es un asesor cercano que habla todos los días. O a cada rato. La izquierda es mucho más sectaria con Sebastián Piñera. Digámoslo, separemos lo de la derecha. ¿Puede ser o no? A ver, yo creo que... Lo que tú cuentas de Revolución Democrática es un sectarismo tremendo. Incluso contigo. Entonces da la impresión que lo que tú cuentas de Piñera es que Piñera es menos sectario que Revolución Democrática. Mire, yo creo que el sectarismo, Tomás, es una práctica de la élite. Es la élite la que construye un guieto cultural muy nítido, muy diáfano. Y es muy difícil cercar luego la manera en la cual la élite se entiende. Yo tiendo a pensar que es más bien parecido. Yo tiendo a pensar que mi experiencia en la moneda como funcionario, como empleado del Estado de Chile... Pero no lo toman así. No lo toman así, claro. Por supuesto que no. No, no. Esos funcionarios del Estado eran un asesor político. Claro, pero mi pega era básicamente revisar leyes y hacer informes. Tomás no era más que eso. No tenía un vínculo político. Pero yo creo, por ejemplo, que la influencia de Rodrigo Ginzbeter en el gobierno de Piñera era más bien sectaria. Yo creo que la manera en que Luis Abraham, por ejemplo, el día ministro del TC, ejercía el rol en el segundo piso, era más bien sectaria. Un lugar donde era muy difícil, y creo que sigue siéndolo, criticar al presidente Piñera. Yo creo que en el entorno de Piñera hay una fascinación por adularlo, por encontrarlo inteligente, por celebrar las tallas. Y creo que efectivamente cuando uno quiere ser útil al país, tiene que ser muy sincero y diáfano con las personas con las cuales trabaja. ¿Tú crees que se salva a Revolución Democrática o no? A ver, yo creo que... Con todo lo que está pasando. Yo creo que es tremendo el déficit político que enfrenta hoy día RD. Yo pienso que si el diputado Jackson no da un paso adelante respecto de él mismo, hacerse cargo de ciertos elementos de la administración del partido y ser claro respecto a la opinión pública, va a ser muy difícil. Yo creo que esto de permanentemente tener un tercero o cuarto personaje, que es el que tiene que explicar los problemas, es muy difícil digerirlo para la opinión pública. Yo creo que el tema de las platas es muy serio. Yo creo que el déficit de platas que deja Rodrigo Echecopar es muy, muy serio. Y que Echecopar habrá que ver a ser alcalde de Viña es peor aún, porque con este currículum que acumuló, digamos, de administración de dos años, difícilmente puede ser un buen alcalde. Creo que el padrón está abultado, que ese padrón tiene que ser refichado tarde o temprano, porque tarde o temprano, todos los años, cada vez que radia con elección, esto va a ir bajando, va a ir bajando y le pega a todo el Frente Amplio por igual. Y raya para la suma, yo creo que si esto no se abre, no se amplía, no se vuelve a los argumentos, no se deja de leccionar al resto, yo creo que Beatriz Sánchez no tiene opciones de ganar la presidencial. Y creo yo que lo ideal sería que ganamos el gobierno en el año 21, en la segunda vuelta que yo creo va a ser muy estrecha, entre Joaquín Lavín y Beatriz Sánchez, que es lo que pasaría este domingo si fuera este domingo. Pero con esta ayuda que hace Redé, con estos gustitos que se dan, con estas purgas internas, ¿verdad? Con estos diagnósticos psicológicos que corren de un lado para otro, yo creo que quien pierde finalmente es la base Frente Amplista y Beatriz Sánchez. Y yo creo que en esa ecuación le estamos entregando en bandeja, no por su buena gestión, no por sus buenas ideas, no por sus buenos números, así que está en Piñera, le estamos entregando a la derecha el gobierno, antes incluso de competir. En el Frente Amplio Tomás, en RD, hay unas voces que dicen, esto está perdido. ¿Cómo va a estar perdida la elección entre años más? Entonces tú dices que el gran culpable de todo esto es Jackson, como líder principal. A ver, yo creo que él no ha dado el paso adelante para gestionar administrativamente la bancada y el Frente Amplio y RD como debería haberlo hecho. Yo pienso que tendió a refugiarse en una segunda línea, que primero, no le sirve a él, no le sirve a él, ni tampoco le sirve al resto de la bancada, porque hay que estar permanentemente definiendo cómo nos vamos a ordenar. Tomás, esto es un desorden tremendo. Gracias, Renato. A usted, Tomás, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. Gracias.